¡Hola Maxi Fanáticos! Se reporta de nuevo con ustedes Joel Saum y hoy capítulo número 19 de la Boss Kids. Déjame un comentario para saber tu favorito en la noche de hoy y quédate hasta el final para que veas el avance del próximo capítulo. Hoy vamos a empezar con Sebastián Jiménez. Vamos a escuchar a este niño en su audición a ciegas. Desde que empezó Sebastián en los primeros 30 segundos yo me hubiera dado la vuelta. Canta muy bien, es afinado, hace unos melismas bonitos. Los tres jurados se dieron la vuelta y no es para menos. Vamos a ver a quién elige Sebastián. ¿Con quién se irá? Que es importante saber en qué equipo vas a continuar ese proceso en el que está. Se queda con Andrés Cepeda. Ahora el turno es para Ricardo Quimbaya. Vamos a oír a Ricardo, es muy talentoso. Solo el pensar en tus diferencias. Cuando estás en mis brazos, quiero amarrar todo. ¿Cómo puedes estar? A mí me gusta cómo canta Ricardo. Creo que eligió más mal la versión de la canción. Ahí creo que está su talento. Si yo quiero estar contigo. Dime por qué ya, ya me es imposible soportar otro día. Te, 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 te. Él canta muy bien. Una breve explicación. Lo que pasa es que esa canción va en un tempo en el cual él estaba fallando. Y te sigan incitando a seguir haciendo música y a que no dejes de cantar ni fútbol. Así que te agradezco mucho que hayas venido. Esta vez no fue. No se dieron vuelta los jurados, pero bueno, lo hace bien. Ahora Sofía Giraldo. Vamos a escuchar a Sofía en su audición a ciegas. A Sofía le estaba fallando un poquito como la afinación. Y de repente cogió bien la tonalidad de la canción y después se le fue. Familia, no olviden suscribirse, por favor. Creo que en esos pequeños errores en la entrada de la canción fue la causa de que los jurados no se dieran vuelta. No fue la mejor trovadora que nosotros. Eso está muy claro. Pero qué lindo que nos... Y tu voz. Así que bienvenida siempre aquí en La Voz Kids y gracias por venir a visitarnos. Ahora llega Juanita Botero a iluminar el escenario de La Voz Kids. Escuchemos a Juanita en su audición. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos ocejas. Qué bonitos ojos tienen. Me quieren mirar. Pero si tú no los dejas, ni siquiera por repadir. Miran, ¿vieron cómo Juanita hace los cambios de voces? El falsete a la voz plena. Sigan escuchando. Ahí está, ahí está. Escuchen. Ah, qué delicia. Esas transiciones son muy limpias. Me encanta. Y el manejo de la respiración. Ahora veremos con quién se va. Elegir, Juanita. ¿Qué quieres hacer? ¿Con quién quieres participar en el programa? Yo me voy con Alex. Se quedó con el exíntegui. Es una ficha fuerte. Ahora Luciana Moncayo en su audición a ciegas. Escuchemos. A Luciana le falta un poquito más de preparación. En los intervalos fallaba un poquito con esas notas. Pero lo puede lograr. Sáquese a buscarlo. ¡Vamos, mi vida! Al pasar de la audición, Luciana fue mejorando. Pero los jueces no se dieron la vuelta. ¿Qué tal esa experiencia de venir a participar aquí en la voz? Súper bonita. ¿Te ha gustado? ¿Te hiciste amiguitos? Sí, señora. Luciana, tienes un timbre de voz. Ahora viene José Alejandro Rivas. Este pequeño charro viene al diamante de la voz. Me gusta su seguridad y cómo se para en el escenario y saca esa voz con autoridad. Me gusta eso. Eso me gusta de José Alejandro. Cuando se da vuelta un jurado se dan vuelta a todos. En este caso fue Gracie Rendón y Andrés Cepeda. Vamos a ver con quién se queda él. Se quedó con Gracie. Muy bien, muy bien, muy bien, Gracie. Ahora llega Juana Caro. Juana Caro tiene un lenguaje de señas muy especial. Tiempo aquel viendo a la distancia al interior. Tiempo que no imagino. Estoy aquí viendo las estrellas. Y es claridad. Desde aquí ya puedo. Qué lindo. Mientras iba cantando, iba haciendo todo lo que cantaba en lenguaje de señas. Eso me pareció hermoso. Voy a decir, a mí me parece que Juana es muy afinada, muy afinadita. Le falta un poquito más de seguridad. Muy bien, pero te falta de pronto usar otras partes de tu cuerpo para que tuvieras seguridad. Pero la música está en ti, a mí me parece. Canta muy bonito. Ahora Valeria Mora para cerrar esta noche de audiciones. Valeria Mora para cerrar esta noche de audiciones. Vuelvo a volar hacia mi vida. Y, 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 y. Ya estás muy lejos de mí. Valeria canta como si tuviera muchos años. Se ve que ha oído mucho a Rocío Durkall. Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme. Me atrapaste, me tuviste entre ti. Lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exagerado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. A último momento los jueces le dieron la sorpresa y los tres al tiempo se dieron la vuelta. Quiero agradecerles a todos ustedes, pero, sinceramente, con el que... Con Cepeda. ¡Ay, me la llegué! Andrés Cepeda se lleva a este último participante para su equipo. Qué gran participante, en verdad. Ahora lo prometido, el avance del próximo capítulo de la Vox Kids. En el próximo capítulo empezarán las batallas. Después del próximo... Increíble, Vox. Completé el Team Grace, así que estoy muy emocionada. Es la última oportunidad. Y con este espectacular talento, cierro las voces del equipo Cepeda. Para convencer a los entrenadores. Se llenó. Ya vemos equipo Cintec para la Vox Kids. Y enfrentar las batallas donde la exigencia será máxima. Buenísimo, qué emocionó verte. Lo haces increíble. Mira, es que el destino nos unió. La Vox Kids. Esto se va a poner buenísimo. Solo un capítulo de audiciones y arrancan las batallas. Familia, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejarme un comentario para que YouTube me siga recomendando. Y no olviden dónde están. Están en máximo entretenimiento. Lo que te gusta a ti. A ti. A ti. Déjame un comentario cuál es tu favorito de hoy. Y por aquí te voy a dejar una playlist para que veas todos los capítulos de la Vox Kids. Ponte al día con esta playlist. Aquí están todos los capítulos. Chao, 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 chao.